Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas Me levanto en la mañana y pienso en ella yo allá la veo como una dulce doncella eres tan hermosa naturaleza desde que despierto siempre estás en mi cabeza en las mañanas suelo buscarte con todos mis panas empiezo a mencionarte eres tan sensible tan elegante tú conmigo yo contigo y viajar a Marte tú la miras tú la tocas le das la vuelta empiezas a meterle toda la lengua ella como siempre tan discreta hace que todo se ponga en cámara lenta en cámara lenta empieza el viaje tú y yo comportándonos como animales algo así por el estilo a lo salvaje estamos volando como las aves Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas tú eres la chiquilla que a los hombres su mente domina a las mujeres le fascina eres la medicina que mi cuerpo necesita para vivir eres una diosa si estás a mi lado te haré sentir preciosa tus besos me tienen relajado en la burbuja del amor estoy flotando tu sativa tentación y tu aroma me seducen que rico la estoy pasando entras en mi ser y me siento renacer cuando mis labios te tocan empiezo a enloquecer sensaciones triviales mundos espirituales momentos terrenales que son casi irreales sonrisas sin motivo alguno espejismos varios cuando te encuentras conmigo no conozco horarios dama que no discrimina raza sexo ni color todos te persiguen solo por tu olor Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas Dama de la noche muy hermosa esencia que me atrae cuando te iluminas como diosa eres grandiosa con esencia rosa al camino me iluminas despierto y me dominas sonrisas karmas armas que disparan letras mortales acabando con su cerebro causando daños mentales como una reencarnación de la muerte se encuentra mi ser es el renacer crecer así que mi verso pueda vencer regresa a la unia corte de la mano con arma lirical espero que estén atentos porque miren acaban de llegar los soldados del gueto con este ritmo brutal se vuelen al volumen que la bocina va a estallar es el veleceta con el pongo y tambien de antoni me presento soy el deco que ahora suena desde aquí las palabras en mi boca Gracias.